Música Melisa es fuerza, amor incondicional, admirable, perseverante, valiente, resiliente. Mi nombre es Melisa Batres Correoso, tengo 30 años. Hace más de un año me detectaron cáncer de mama a los 29 años. Ya llevo un año y pico luchando con esta enfermedad y a raíz de eso decidí escribir un libro. Floreciendo sin raíces, el cáncer desde una perspectiva milenial, a través del cual desea ayudar a otras personas que estén pasando por una difícil situación o como ella, luchando contra el cáncer. Fue justamente pandemia, cambiándome de trabajo y lastimosamente llega esta noticia en un momento donde el seguro era nuevo y no te cubre cualquier enfermedad durante el primer año del seguro. Por ende me tocó, tristemente, pero lo veo de una manera positiva, atenderme en el sistema público de salud y realmente aprendí mucho y me di cuenta de la realidad en el país. Vas al oncológico que fue donde me atendí y ahí se atienden 2.000 personas a diario. Nadie remotamente parecido a mí, nadie de mi edad. Todo el mundo es mayor de, me atrevo a decir, 45, 50 años. No encontraba con quién conectar, la verdad. Iba todos los días y simplemente iba por mi tratamiento y no tenía con quién hablar de mi experiencia. La manera que yo encontré como para sacar lo que sentía fue escribiendo. Entonces no empecé el libro pensando, voy a escribir un libro para publicarlo, sino que voy a empezarlo como journaling, como para desahogarme, para sacar lo que tengo adentro. Yo le meto un poco de humor negro, le meto un poco también de recomendaciones de qué decir y qué no decir. Para mí un shock fue la parte de la fertilidad. Yo no tenía idea que la quimioterapia te puede afectar tu fertilidad. En el libro hablo de cómo pasé por ese proceso de congelar los óvulos, psicológicamente, físicamente y prepararme para eso, el tema de la mastectomía. Hay una mezcla entre alegría y tristeza, porque por qué le tocó a Melissa vivir esto, pero también una alegría de cómo ella pudo darle la vuelta a una situación tan difícil, siendo tan joven y poder mandar un mensaje tan poderoso a otras personas de la misma edad de ella y a todas las personas que estamos alrededor de ellos. Porque como bien dice Melissa en su libro, hay frases y hay actitudes que a veces tomamos como de sobreprotección, pero realmente no es lo que ellos necesitan escuchar o sentir en ese momento. Entonces creo que lo que más nos ha enseñado es que hay que vivir el día a día con pasión, con alegría. Eso te va a ayudar a saber que puedes superar esto, a saber que hay un después del cáncer, un después que te va a hacer más fuerte, que te va a hacer más resiliente. Mi amor por ella es inmenso y que yo haría lo que fuera por ella. Definitivamente la vida siempre encuentra la manera de agarrar lo malo y transformarlo en un tesoro. Las cosas que a veces consideramos inaguantables tienen todo el potencial de convertirse en grandes bendiciones. Este es uno de los párrafos favoritos de Melissa, que nos abre su corazón y nos invita a valorar cada día. Yo creo que es muy importante no tenerle miedo al médico, no tenerle miedo a ir a chequearte. Creo que especialmente en las enfermedades como el cáncer, la detección temprana es la clave. Ahorita mismo estoy por empezar nuevamente tratamiento de quimioterapia en las próximas semanas. Probablemente vuelva a perder mi cabello y todo esto, así que estoy preparándome para esa etapa. Floreciendo sin raíces es un libro de gran valor, una guía para el paciente con cáncer y la motivación para recordar lo bella que es la vida. Su autora continúa luchando contra el cáncer con la mejor actitud en su trabajo, donde es gerente de género en Northgate International y como cofundadora de Pet Media. Y por supuesto, disfrutando del amor de su familia y amigos. Quiero que la gente con este libro se dé cuenta que la vida puede cambiar en un segundo y no simplemente porque te pase algo malo se acabó tu vida, sino que buscas la manera de transformar las cosas malas en experiencias buenas y cambiar tu forma de ver la vida. Melisa Batres Correoso es gente que inspira.